La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque celebra 109 años de vida institucional y lo celebra junto a sus asociados y la comunidad en general. Desde muy temprano, empresas relacionadas a la salud, turismo, educación y comercio exterior brindaron atención gratuita al público que acudió hasta su sede institucional. Allí micro, pequeñas y grandes empresas se han unido para obtener diversos beneficios. La gama de servicios son las asesorías, asesoría tributaria, legal, financiera, de marketing, asesoría en comercio exterior, toda la gama de asesorías. Las empresas socias que necesiten una, dos, tres, cuatro, cinco, diez asesorías mensuales la brindamos por su cuota que están dando. Luego tenemos el tema de capacitación empresarial, que todas las semanas tenemos capacitación empresarial, cursos de seminarios y todo relacionado con la gestión empresarial. Tema logística, recursos humanos, finanzas, marketing, todo lo que está relacionado. Y la otra línea de acción que trabajamos son las oportunidades de negocios que le brindamos, que son las ferias, las ruedas de negocios. El año 2008 recordemos que se hizo una rueda de negocios en la Universidad San Martín de Porres, que se cerraron negocios hasta por ocho millones de dólares. En el marco del centésimo noveno aniversario, las actividades continuarán. Para mañana se ha programado la Feria de Servicios Financieros. El próximo miércoles 27, el Día Central, será entrega de un reconocimiento a las empresas más destacadas del 2009 y más. También nos va a acompañar este Día Central, el día miércoles, el presidente de la Confiep. Viene del IME, el presidente de la Confiep, donde nos va a dar un mensaje hacia los empresarios por el año 2010. Cabe mencionar que esta institución agrupa a aproximadamente 700 empresas de diversos rubros.